Me parece que por ahí hay un gato, pero no quiero que sea descendiente genético. Joder, es enorme. Pues sí, me empiezo a creer que puede ser descendiente genético de algún gato de Another Dines. Bueno, si no me caigo de aquí, está claro que no me voy a caer en ningún sitio. Piedras, voy a saber dónde son, a ver si van a ser los restos del torreón. Se los han dejado por aquí. Ahí han tendido a la ropa. Las chimeneas. Recuerdo haber quemado madera alguna vez en el colegio. Ya me he puesto un huerto. Bueno, bueno. El árbol ese está enorme. El otro lo han pelado, claro. Quiero ver, ya me salió. No, no lo han pelado. Me da bien. No. En el lugar de las alas. Me da mal. Me da mal. Gracias.